Ahí están entrando, cuadran todos ya. Esperamos por la salida, aquí en la séptima. Siguen todos en sus posiciones. Seguimos esperando. ¿Listos? Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Afuera, Frozen Song. Domina por el pescuezo en los primeros 100 metros. A mi manera, dentro al segundo, a medio. En el tercero queda Apid Diplomático. Un cuerpo más atrás. Adelanta, no fácil. Cuando van al poste de los 600, Frozen Song. Tres cuartos de cuerpo al frente. A mi manera, al segundo, a cabeza. No fácil es para el tercero, a cabeza. En el cuarto, afuera, el pelotero. Faltando 400 metros para el final. Frozen Song se despega y entra en la recta final. Con ventaja de cuatro cuerpos. Para el segundo, la lucha es grande, dominando. Ahora Apid Diplomatic Soltan. Avanza afuera desde el tercero en los 100 metros finales. Pierde terreno Frozen Song. Cuerpo y medio al frente. Aquí en los 50, Soltan afuera. Es fuerte. Llegando a la meta, tremendo final. Frozen Song al centro. Ahí atacaba con mucha fuerza. Soltan afuera y adentro. Apid Diplomatic creo que quedó en la tercera posición. Ahora Apid Diplomatic. Oh, Dios mío. Liberal texto. Un selenio. Gracias.